Ya llegó la Susi Sosa. ¿Qué onda? ¡Ah, mosca! ¿Cómo estás, corazón? Está aquí. Bienvenida. Oli, buenos y muy bendecidos días tengan todos ustedes. Qué gusto. Vamos a les dar a mis chicos hermosos de ser. Al cien, al millón. ¿Qué nos traes además de la ropa interior? Bueno, el día de hoy les traigo un menjuge. Ajá. Para que regrese el cucaracho. Ay, San Juan. Para que regrese tu ex pidiéndote perdón. Para que venga de rodillas el cucaracho. ¿Por qué tanto odio? Pues, bueno, yo no tengo ex. Discúlpenme, ¿no? Yo tengo puro admirador, traumado y frustrado. ¡Ah, monos! Pero ex yo no tengo. Entonces, lo que vamos a utilizar es un palito plano, ya sea un batelenguas o un, o no sé. Pues, pues, yo traje unos palitos de saúco planos. Pues, puede ser un batelenguas. Sí, el mes de saúco. Ok. Son palitos de saúco. Y un marcador rojo. Lo que vamos a hacer es ponerle, a ver, ven, Karina. Porque, a ver, tú también, Fer. También. Gracias a todos mis ex han regresado, ¿eh? O sea, no puedo que... Pues, nomás para que me ayudes a hacer esto, hombre. No, ándale, pues. Sí, me agrada. A ver, ten. Sí, gracias a Dios. De un lado vas a poner el nombre de un cucaracho tuyo. Bueno. De un ex. ¿Y luego? Y del otro lado le vas a poner, ven, ven humildemente. O ven humildemente. Ay, es que ¿cuál de todos los cucarachos quiero que volara? Uno, pero anda, que te acabas el tiempo, chula. Ay. Ay, de veras. ¿Cuál? Mejor me lo hubiera hecho yo, más rápido. Es que tú ya te lo tengo preparado aquí. Ah, es el mío. Ah, bueno, entonces acá lo voy a hacer. Pero no le has puesto el nombre, eso nada más. No, Karina, ¿quiere que veamos? Pues, ¿y qué tiene? Y ya, mira. Ten, Karina, para que lo envuelvas, para que no se vea. Ya, a ver, ¿y luego? Ya con eso, ya sí. ¿Y al reverso quién? Le vas a poner que regrese humilde. Ah. Humilde, por favor. Sí, que regrese humilde. Eso es lo que va a pasar, es de que nuestro ex va a regresar a pedir disculpas, a pedir perdón, más no a volver. ¿Cómo? O sea, nada más a pedir perdón y se regresa a su casa. Ah, sí, no. O sea, para cerrar ciclos. Eso es para cerrar ciclos, no para que vuelva con nosotros, no, no, es para cerrar ciclos, que el cucaracho venga, se disculpe y ya. Tú sabes quién. Cerramos ciclos. No sé disculpados. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Cerrar y ciclos y disculparse es muy bueno porque no regresan los zombies después, ¿no? Y ya, lo meto aquí. Pero bueno, a ver, por ejemplo, no, pues ten, pues yo no quiero que se disculpe nadie. No pasa nada. Eso es para que cierre ciclos. Pues mira. No, ya. Pero ¿a qué quieres que regrese un ex? Si lo que no funciona en una relación al principio no va a funcionar después. Exacto. Las otras partes nunca son buenas. Sí, no, ya para qué. Pero no es para que se disculpen y cerrar. ¿A que sí? La de tiburón estaba muy buena en la segunda parte. No, ni tanto. Sí, la de Chucky también. No, la de Chucky tampoco. Bueno, y luego lo guardo ahí. No, lo que vamos a hacer es cortar, es cortar, no, un pedazo de nuestra ropa interior. Ay, no, salen tan caros. Espérate, a ver, ¿y esta? ¿Y esta de quién es? Mía. Está bien bonita. Esta es tuya. Si eso hablara. ¿Está lavada? Sí. No, y luego si le recorto al calzón de Susy, va a venir pero a buscar a Susy. Ah, no va así. Es que es un, el moño ve en la pompa, va por atrás del moño. Qué bonito, Susy. El moño ve en la pompilla. Y atrás así, le da a ustedes mis chicas el regalo, no sé si ven bien. Y atrás así el de. El moñito colorado, literal. Sí. Bueno, cortamos un pedacito de cualquier ropa interior, ya sea calceta, camiseta, braga, tanga. ¿Lavado o sin lavar? Lavado, lavado. 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 Por ejemplo, esto es nuevo, obviamente. Entonces, y lo vamos a meter el palito, o sea, ahora sí que, en la ropa interior y lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar adentro de la ropa interior. Y listo. ¿Y dónde lo dejamos? Ah, dentro de la, o sea, guardamos esto adentro, cortamos la ropa interior y lo ponemos en la ropa interior. Y abramos el cajón de ropa interior y lo guardamos. Ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a dejar ahí? Inmediatamente funciona esto. Al momento que tú no le das la luz, funciona. Muy bien, corazón. ¿Dónde te podemos localizar? En Susy Sosa 8, en Instagram Susana Garza en Facebook y Susana Sosa en Facebook. Muy bien, muchísimas gracias, corazón, por estar con nosotros. Nos amamos, les deseo todas las bendiciones y las multiplicaciones del mundo siempre. Eso, cómo de que no. Y vámonos del otro lado del estudio porque es momento de cosas que están relacionadas a ellas. Vámonos. Gracias.